Estamos siguiendo aquí en la cocina con las ayacas. Por primera vez en mi vida estoy haciendo ayacas. Los mejores ayacas que he comido en mi vida fueron de mi ex suegro, del abuelo de mi hijo. Es un venezolano y he comido los mejores ayacas de él. Y recuerdo todo el proceso porque yo tenía un chimenea en la casa, o hemos hecho un chimenea en la casa, ahí en Aruba. Especialmente para que él se podía hacer las ayacas como a él le gustaba, ahí en Leña. Y recuerdo cómo él lo hacía. Era el 24 por la noche, pusimos una mesa, todas las cosas, y él se disfrutaba ahí con su whisky y con su olla grande y con todo para hacer la ayaca. Y de verdad, eran las mejores ayacas que he comido en toda mi vida. Eran súper, súper buenas esas ayacas. Entonces, yo sé que los míos, por primera vez que los voy a hacer, que tenía muchas ganas de hacerlo. Aquí estoy con la mansa. Y no sé, no creo que me va a salir ni un 10% como de él, pero puede ser un 1% así, pero voy a intentar. Y porque tenía muchas, muchas ganas de intentar hacerlo. Y así vamos a hacer la ayaca, al estilo señor, señor Sandoval. Una cosa que yo recuerdo de él, que siempre decía, el secreto está en la mansa. Si tienes un mansa buen hecho, con sabor, ya tienes 50% del mayaca bueno. No sé si es verdad, pero es un venezolano, me ha dicho así, o recuerdo lo que ha dicho y voy a seguir ese paso. No sé si es verdad, pero no sé si es verdad. No sé si es verdad, pero no sé si es verdad. No sé si es verdad, pero no sé si es verdad. No sé si es verdad, pero no sé si es verdad. No sé si es verdad, pero no sé si es verdad. Me encanta la panza. Echamos un poquito de aceite de hojito en la hoja Y hacemos un bolita Es que la verdad es cuando se abre la yaca Voy a ver si de verdad han quedado bien porque se me están saliendo las cosas ¿Cuántos tenemos mi amor? Uno, dos, tres, cuatro Respeto a las gentes que hacen doscientos, que hacen mil ¿Sabes que en Aruba lo hacen? Ahí hay uno más, baby Ya, pero no tengo cuerda Y este es el último ayaca Hemos sacado nueve, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Bueno, pensamos que ahí no vamos a sacar diez Pero este es un honor para mi mamá Este lo dedico a Esto lo dedico a mi mamá Esto lo dedico a mi mamá Que no está conmigo la Navidad, pero este ayaca es un honor a ella Vamos a echar lugar Mientras El señor Blanquito Tiene una lucha con la gente Vamos a ver si pasamos la prueba y abrimos la ayaca para ver cómo está adentro Qué susto tengo yo Qué miedo tengo A ver la realidad Para que vean el Así como De verdad, cómo está Otra vez Mira mi ayaca Mira mi ayaca Mira mi ayaca Oh, qué felicidad Tenemos Bosch Arbioni Me ayaca Y Gracias por ver el video.